Si me proporcionas tu nombre completo, por favor. Ismael Martínez Castillo, Secretario del Movimiento Urbano de Colones Unidas del Mante. ¿Tienes por ahí algún detalle con la organización que representas y la vinculación que hay con las autoridades municipales? Mira, la planecidad siempre ha existido. Ahorita más que nada, pues nada más darle el agradecimiento al presidente municipal que ya visitó una de las colonias marginadas que tenemos dentro del municipio, que es la Eugenio Hernández Flores. Y ahí ya hubo un apoyo que se le brindó el arreglo de calles, agua que necesitaban nuestros integrantes, posesionarios, y sobre todo la electrificación que esperamos que ya en estos meses que vienen ya tengamos ese sueño que todos queremos, que se electrifique la... Son dos colonias, la Eugenio Hernández Flores y la ampliación Eugenio Hernández. Sí. Dentro de la organización que representas, colonias como de las que estamos hablando y en las condiciones en que se encuentran, ¿cuántas más existen aquí en la zona urbana del Mante? Pues mira, dentro del municipio hay más de 20 colonias irregulares, que son las que ahorita, pues, se le deben de poner atención, ¿por qué? Porque son colonias marginadas, que carecen sobre todo de la energía eléctrica y el agua potable. Bien. ¿Hay confianza en el presidente municipal para que les eche la mano? Mucha confianza. Hoy nos damos cuenta de que es el primer presidente municipal que visita nuestra colonia y ojalá que no sea la primera vez que así como nos visitó este jueves y darle las gracias de antemano de que es un apoyo, aunque sea lo que él pueda, ya es un beneficio que nos está dejando en las comunidades. Bien. Pues agradecemos la atención. Muy amable. Ok.